Desde Cerro Colorado de Pernolomé, provincia de Coclé, ¡nos vamos en el torrente de Gallinos Lamentos! Le corresponde la salida y es responsable del mismo. Hablamos de El Profesor Zacarías Marín Hernández a través de Estadio Mi Favorita. ¿Y qué le parece? ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Y decimos ¡Arriba, pelado! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, guitarra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yee! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Oh Dios mío, qué incertidumbre Oh Dios mío, qué incertidumbre Qué incertidumbre, Señor Por la culpa de este amor Que más que amor es costumbre No hay esperanza que alumbre Entre reclamos y quejas Ni te acercas, ni te alejas Ni me piensas, ni me olvidas Ni me hieres, ni me cuidas Ni me tomas, ni me dejas Vamos, quitas la arriba Eso me baja y todo, querido ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Contigo yo fui muy fiel! ¡Puedo decirte que el hiel! ¡Tan pura como la sal! ¡Tan dulce como la miel! La amargura del ayer fue el pago que recibí Cuando mi amor te ofrecí, por el piso lo tiraste Y ahora que me abandonaste, no quiero saber de ti Llora, llora, sufre Y que bien, que bien, que bien Y decimos, arriba, pelada Edwin González Muy fructífera esa finca De todo un poco Achiote Cilantro Lechuga, mostaza Tubérculos de todo tipo Aguacate Gracias hermano, gracias Ay, oh que amor contradictorio, oh que amor contradictorio Eres todo, eres nada, el reojo, la mirada, la gloria y el purgatorio Un signo interrogatorio, le pongo a mi sentimiento, le pregunto a lo que siento Si este amor es realidad, si este amor es una enfermedad, o si es el medicamento Yo que te amé Yo que te amé con locura, con tanto amor y pasión, tiraste mi corazón, al tínaco de basura, mi felicidad tan pura Contigo yo la perdí, contigo yo la perdí, desde ese día sentí, que no he podido olvidarte, si siento ganas de matarte, no quiero saber de ti ¿Viva? Ay, 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 ay ¿Y? Morán González González y Morán Se prende Cerro Colorado Hombre reiterado el saludo a Eric Tuñón Ángel Esquivel y familia Profesor Tiberio Toda esa gente Jóra, Jóra Ni me cantas ni me lloras Ni me cantas ni me lloras Ni me escribes ni me llamas Ni me odias Ni me amas ni me miras Ni me ignoras Ni me pides ni me imploras Ni me prestas ni me das Quieres hablarme de paz Y me das la guerra mustia Y en medio de tanta angustia Ni te quedas ni te vas Ni me lloras ¡Oh, oh, 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 querido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 guitarra del alma mía, dale un consuelo a mi vida. Ni cura ni medicina, ni cura ni medicina, no eres dulce ni la miel, tampoco eres la hiel, ni rosa ni la espina. La frase que me domina, ni expreso y ni te expresa, si confieso no confiesa, ni te vino ni te vas, ni vienes ni para atrás, ni te vas y ni regresas. ¡Oh, oh, 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 oh! Frecuentemente, me tocan folclóricamente, profesor José Enrique Moraga, Francisco González, torrente de Cachino, en tiempo lamento. Música Suena un gallino, lamento, baja el compás de la nota, y yo pondré como gota mi fortuna del lamento. Hace el hondo sentimiento que tu música me ofrece, yo creo que el verse merece a tu bíblico motivo, que haces el ambiente efectivo y que el fortale grandece. Como dice la canción, se acerca Navidad, felicidad, alegría y prosperidad. Si no me dan de beber, lloro, lloro, lloro. Música Música Música